Hola, ¿cómo están? Nuevamente desde Caracas, estamos en el proceso de educación a las personas acerca de Bitcoin Cash. Hoy me encuentro con mi amigo, Félix, Félix Guedes, que ya descargó su billetera de Bitcoin Cash y bueno, vamos a iniciar este proceso. Félix, lo primero que quiero que sepas es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico par a par, que cruza fronteras como si no existieran, que sirve para comprar productos, pagar servicios, envío de remesas, donar a fundaciones. Es dinero, muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, solo que es totalmente descentralizado, libre de censura en cualquiera de sus transacciones y con tarifas de transacción menores a un céntimo de dólar. Ay, yo no sabía nada de eso, pero qué fino. Qué bueno, suena súper bien además porque es bueno tener opciones también de poder, además del efectivo y del dinero que tienes en tus cuentas, otras opciones de pago y está chévere. Así es. Entonces, Bitcoin Cash es dinero, efectivo electrónico. Entonces, vamos a revisar la billetera que ya la tienes por allí. ¿La descargó desde mi teléfono? ¿La buscó desde mi teléfono? Sí, la que acabas de descargar hace un momento. Ok. La siguiente hasta el final. Siguiente, ok. Y mantenerse anónimo. Ok. Así es. Bueno, Félix, ya una vez, fíjate que ya aquí, ya se descargó, ya está totalmente allí tu billetera en la parte inicial. Ya en este momento tú puedes empezar a recibir pagos en Bitcoin Cash. Ok. De manera presencial, de manera remota. Antes de ver esas dos opciones de enviar y recibir, quiero que revisemos tu frase de recuperación o llave privada. Esto es muy importante. Anoten ustedes por allí. Nos vamos a ir a la parte inferior derecha, en el icono de ajustes. Y vamos a seleccionar la opción de respaldar y seguridad. Respaldar y seguridad. Así es. Le vas a dar a copia de seguridad manual. Esa misma. Y ahora, le vas a dar a mi billetera BCH. ¿Mi billetera BCH? Ok. Esto que ves allí, Félix, es tu frase de recuperación. Eso no lo puedes compartir con absolutamente nadie, porque si no, no tendrías control total y absoluto de la información y los fondos en tu billetera. Ok. Eso es lo único que te respalda todo lo que tú tienes en tu billetera. Si lo pierdes o si no lo guardas de manera correcta, entonces no puedes estar seguro de que tienes el control absoluto de tu billetera. Nosotros recomendamos las PAS, que es un gestor de contraseñas, donde puedes resguardar tu frase de recuperación de manera segura. Ok. No le des capture de pantalla, porque esa no es la manera más... Ya lo había pensado, ya lo había pensado. No le des capture de pantalla, porque esa no es la manera más segura de resguardar tu frase de recuperación. Y como te comenté antes, no la compartas con nadie, ¿ok? Ok. Vamos a suponer que se te cayó el teléfono y se te dañó. Se te apagó el teléfono para siempre. Y ya tienes tu frase de recuperación, ¿no? Tú en otro dispositivo, tu nuevo dispositivo, vas a descargar la billetera desde cero. Ahora te vas a ir al principio para explicarte. Inicio. Como lo hiciste el día de hoy, la descargaste desde cero y le vas a dar a la opción añadir slash importar, la que está debajo de recibir. Ok. Esa misma. Fíjate que ahí tenemos dos opciones, agregar nueva billetera personal o importar billetera personal. ¿Cuál de esas dos opciones crees tú que es la que debes seleccionar? Importar, porque se supone que ya tengo una... Exactamente. Le vas a dar esa opción y fíjate que ahí dice introduzca su frase de recuperación. Ok, ok. De doce palabras. Fíjate que ahí está, ¿no? Una vez tú introduces esa frase de recuperación, se restablece de manera automática toda la información de tu billetera. Pero, ¿la frase me la tengo que memorizar? No, la puedes guardar en este gestor de contraseñas que te recomendé, que se llama LastPass. Ahora, si tú te la quieres memorizar, eso estaría súper cool. Pero la puedes resguardar en este gestor de contraseñas. Ok, perfecto. Félix, importante, importante que apenas terminemos de grabar este video, tú puedas resguardar tu frase de recuperación de manera segura. Ok, buenísimo. Ok, ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿Ves que tenemos acá? Le vas a dar principio. Al principio, dos opciones. Recibir y enviar, ¿no? Sí. Ok. Le vamos a dar la opción de recibir. Listo. Yo voy a escanear. Ajá, le vas a dar a VCH. Fija, ahí tienes un código QR, ¿no? Ok. Yo te voy a escanear. Ve, observa. Ese código QR. Voy a poner un monto. Le voy a dar a la derecha. Ahí se envió. Ah, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara tu transacción? Que yo creo que menos de dos segundos. Fue rapidísimo. ¿Qué cosas te tuve que pedir, Félix? ¿Qué datos? ¿Qué datos personales? ¿Qué te tuve que pedir? Bueno, hasta ahora ninguno. O sea, personales ninguno porque realmente entré como anónimo. Y lo único que utilizamos fue el código QR. Fíjate. Qué chévere. Fíjate, ¿viste qué? Fue, te escaneé, puse el monto, deslizé y te llegó. Fíjate, Félix. Vamos a suponer, como te dije en un principio, Bitcoin Cash sirve también para el envío de remesas. Vamos a suponer que tú tienes algún amigo, familiar en otra parte, en otro país, o en la cuadra próxima. Que te quiere enviar Bitcoin Cash para que tú compres comida para tu hogar, un café, lo que sea. Tú a esa persona le puedes enviar esto que está abajo del código QR, que es tu dirección de wallet. ¿Todo este código que está acá abajo? Exacto, tú le das copiar dirección y ella se copia automáticamente al portapapeles. Tú le compartes eso a la otra persona que tenga Bitcoin Cash y esa persona se mete en su billetera, le da la opción de enviar, pega tu dirección de wallet, pone el monto, desliza a la derecha y de la misma manera que pasó aquí, frente a frente, te va a llegar la transacción. O sea, ese código sustituye el código QR. Este código es como para envíos remotos. Igual, si tú envías una foto de tu código QR a otro país, la persona también lo puede escanear desde cualquier otra parte del mundo. Tienes esas dos opciones. No sé, Félix, hasta los momentos si tienes alguna duda. Bueno, quisiera saber si yo puedo hacer este intercambio con personas que tengan solo la aplicación, esta aplicación particularmente. Esta billetera. Esta billetera. No, si hay una persona que tiene otra billetera, por ejemplo, como Electron Cash, tú le puedes enviar a esa persona Bitcoin Cash a través de su código QR o dirección de wallet. ¿Y este dinero se puede hacer efectivo en las entidades locales, bancarias o...? Bueno, si tú deseas cambiar tus Bitcoin Cash a Bolívares o, en tu caso, comprar Bitcoin Cash con Bolívares, tú puedes visitar localcryptos.com, que es un exchange donde tú puedes hacer cambio de Bolívares a BCH o de BCH a Bolívares y resguardarlos en tu billetera de Bitcoin Cash. Ah, buenísimo. Por ejemplo, también, vamos a suponer que empezaste a guardar Bitcoin Cash porque los compraste en localcryptos.com. Los resguardas en tu billetera y, por lo menos aquí en Caracas, hay muchísimos comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Eso lo puedes buscar a través de nuestro directorio que se llama discover.cash. Anótenlo, discover.cash. Y ahí buscar los comercios que aceptan Bitcoin Cash. Tú llegas a la sociedad del café, por ejemplo, pides un cafecito, escaneas su código QR, pones el monto, deslizas a la derecha y listo. Perfecto. No vas a tener el problema de que se cayó la línea del banco, todo esto, nada de esos problemas. Va a ser como tú lo viste el día de hoy, como lo viviste. Rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, Félix, no sé qué te pareció o si quizás lo vas a implementar de ahora en adelante en tu vida cotidiana. Bueno, claro, me gustaría mucho seguir conociéndola y además poder sacarle como que máximo provecho porque ahorita, como todo se está digitalizando, es bueno tener también dinero digital y sacarle provecho a todo esto del Bitcoin, que también es una moneda que está agarrando bastante fuerza. Y bueno, gracias por enseñármela porque no la tenía descargada. Claro que sí. Te explico un poquito antes la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Con Bitcoin Cash tú puedes realizar las transacciones, la tarifa de transacciones menor a un céntimo de dólar. En cambio, con Bitcoin Core las transacciones pueden ser más lentas y más costosas. Es por eso que Bitcoin Cash es la ideal para uso diario, para comprar un café, una moto, productos, servicios, de cualquier manera, de manera rápida y de manera económica. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos esta vez. Construye tu prosperidad con Bitcoin Cash.